¿Cómo fue? 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 Bueno, acá estamos en las Cataratas de Carvajero Miren ahí y allá vamos a estar más allá dentro de un momento la verdad que hermoso paisaje que se puede apreciar por acá por Chetilla Bueno, gente ¡Vaya que chido están las Cataratas! Miren eso por allá A ver Ahí está una parte de las Cataratas de Carvajero Una vista alucinante la verdad ¡Oye, sí, mano! ¡Está alucinante esto! ¡Está chido Chetilla! ¡Mira, mira! ¡Ja, ja, ja! Ahí está una parte entonces de las Cataratas de Carvajero Bueno, gente, acá estamos en una parte de las Cataratas de Carvajero la verdad más grande de lo que creía Increíble de la vista ahí pueden ver una parte también realmente alucinante y Chetilla sí que tiene lo suyo una parte de la enorme cascada de Carvajero ¡Vaquero! ¡Viva! 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 Bueno, gente ahí está estamos apreciando ¿Ahorita que graba? Sí ahí estamos apreciando ahí estamos apreciando las Cataratas y Cascadas de Carvajero realmente una vista espectacular se ve bien bonito ahí está parecen hilitos bien hermosas realmente las Cataratas de Carvajero y hemos estado haciendo un recorrido desde la parte bueno, más o menos por allá hasta la base de las Cataratas y la verdad bien bonito el paisaje ahí están entonces las Cataratas de Carvajero ¡Oye, hermano! ¡Qué chido! ¡Las Cataratas! ¡Mira! la verdad fuera más grande de lo que me esperaba más atrás ya no se ve nada ¿no? ya no se ve nada pero está tan chido tan chévere una vista alucinante de las Cataratas de Carvajero lat sí y estas AMP era ser pero